MECATRÓNICA El laboratorio de mecatrónica surgió para brindar apoyo a las actividades misionales de docencia, extensión e investigación, aplicando e implementando los conceptos de mecatrónica adquiridos en clases teóricas. El crecimiento de tecnologías nuevas de mecatrónica supuso la necesidad de tener equipos modernos y un espacio adecuado para las actividades del laboratorio. Por tanto, en el año 2015 se inauguró un nuevo espacio para el laboratorio de mecatrónica. El nuevo dispone de equipos nuevos y acordes a las nuevas tendencias tecnológicas, como lo son robótica, impresión 3D, vuelo de drones, entre otros. Mi nombre es Carlos Alberto Valencia, soy el coordinador del laboratorio de mecatrónica, el cual se encuentra en el bloque 5, aula 102. En este laboratorio se trabaja todo lo que es la parte de la concepción de los productos hasta el producto mínimo viable, y me explico, se puede encontrar todos los elementos de electrónica, la parte de impresión 3D, la parte de mini CNC, también trabajamos la parte de robótica, la parte de automatización, internet de las cosas, la parte de drones y también la conjunción de todos ellos, todo lo que tiene que ver con productos o servicios o desarrollos que concluyen estas tecnologías. ¡Gracias!